El único que no vende humo acá, ¿saben quién es? Es Zucculini, que le pega de ahí. Bomba, ¿eh? Qué golazo. En principio, hasta mi casa, que hay gente no tan futbolera, me dijo, no, pero fue gol de entrada, ¿no? Pero después qué buen salto el de Álvarez, ¿eh? Qué buen salto. Bueno, mejores goles de volante central del millonario desde fuera del área grande. Mirá quién aparece hoy en Banfield. Nico Domingo, que se acomodó. Ay, qué bien se acomodó. Se fue cayendo un poquito el pirata. Ganaba 3-0 Teperley y se puso 3-2 con dos goles de Vegetti, pero ganó Teperley. Pero ganó Teperley ayer, entonces. Ahí está. Nico Domingo, marcando de afuera. Qué lindo enganche este, ¿eh? Cortito, para que te quede. Frente a Olave. Leo Poncio, que ayer entró un rato. Y que veremos cuánto tiempo prolonga su carrera, que parecía que iba a terminar a fin de año. Veremos. Me iba a faltar para que sea redonda la noche. Siempre le pegó bien, igual Poncio, de afuera. Mirá quién aparece. Un buen nombre, ¿eh? Johnny Santana, aquel que surgió de zurda. De zurda, le pegaba mucho de zurda. Mal lo recuerdo, pero ahora ahí está. Santana, zurdazo, borde externo y gol contra Colón en Cancha de Vélez. No sé si no había nacido en Paraguay, ¿eh? Creo que había nacido en Paraguay. O familiares, porque él se había nacionalizado en algún momento. Leo Poncio. Uy, qué gola. Qué golazo desde afuera. Pero un golazo de River. Y un golazo con Chample. Che, buenos especiales. Programón, ¿eh? Programón de acá a las 5, ¿eh? Ahí está, Cristian Ledema. ¡Al lobo! Qué golazo del lobo. No, perfecto. Golazo del lobo. No, no. Pero ¿sabés quién vuelve a aparecer? ¿Te tocaron todos a vos? Otra vez a Leo Poncio. Porque fue en la Copa del 2017 haciéndole este gol. ¡El 2007! Mirá, 2007. Haciendo en este gol a Colo Colo. También de afuera. Volante central de River haciendo goles. Leo Astrada es una rareza, ¿eh? Perdón, Leo. Pero no era tu especialidad pegarle de afuera. Pero bueno, cuando Leo le pegaba, hacía esto. Mirá, contra Colón. Bomba arriba de Leo Astrada. Y él dijo, bueno, paso. No le tuvieron fe. Si me invitan, paso. Que le pegue el 5. ¿Viste cuando dice, dejá que el central ese la saque? Bueno, así terminó. Usain, pecho y bomba. ¡Qué golazo! Pecho y sobrepique, no era fácil, ¿eh? La 4 usaba. Contra Chaca. Un abrazo para el amigo Adolfito Barat. Barata, hincha de Chaca. Y seguidor de Planeta. Contra la U de Chile, mirá. Por ahí andaba Leo Rodríguez. Pero mirá el gol que es Almeida. Este es un golazo. Veo, acá sí creo que hay desvío, Fer. Contra la U de Chile hay desvío. Vargas el arquero de la U. Suelman Vargas, el ex arquero de Independiente. Sergio Bernabé. Que bajó la U. ¿No estaría por ahí Cristian Traverso? Y puede ser, ¿eh? Es un tipo muy querido en la U, ¿eh? Puede ser, era la época en que lo dirigió Miguel Russo también. Yo no creo que nos esté mirando, Cristian. Javier Mascherano. Corta, pasa, le pega. Y la clava. Acá, muy pibito, muy jovencito en el 2005. Primero igual de su carrera. En la Copa contra el Olmedo. De Ecuador. ¡Gracias por ver el video!